cómo quitar sensor de movimiento en iphone 6s y 6s plus si no quieres que tu teléfono encienda la pantalla cada vez que lo mueves en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal lo explico de una manera rápida lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues a la opción de pantalla y brillo cuando estés dentro de pantalla y brillo tienes que bajar hasta levantar para activar cuando desactives esta opción ya por mucho que tengas el teléfono o sea cuando tengas el teléfono bloqueado y por mucho que se mueva ya la pantalla ya no se encendería y así sería hasta la próxima